Félix Moreno, o el loco, la antena, como ellos me lo quieren decir, somos ladrones de gallina a la par del Frente Cívico. Yo les puedo asegurar que Argentina trabaja, baja por la buena o baja por la mala. Nosotros dimos una fecha, no se cumplió por el tema de las denuncias de acá, pero yo les puedo decir que si el programa no baja el 27 de mayo, como ellos tienen previsto, nosotros vamos a la ruta nacional y a la ruta provincial, vamos a cortar hasta que el programa baje a Catamarca, nos vamos a turnar. Siempre viajamos entre cuatro personas a Buenos Aires, pero resulta que nosotros estamos viajando a Buenos Aires, al otro día está Liliana Álvarez denunciando cómo no lo hace, cómo no lo hace cuando nosotros estamos en Catamarca para que nosotros se presentemos en la justicia y que la justicia sea la última, digamos, la última palabra, porque en realidad, si la justicia toma intervenciones en esto, que la justicia se comunique al Ministerio de la Nación y vea quién de las partes está en razón, porque no puede ser que Liliana Álvarez, primero, no la conozca, directamente no la distingue como una partida del kirchnerismo, primero eso. Segundo, porque la mitad de los que están en el edificio ese son brisuelistas, en realidad, que nos dejemos de joder, que dejen que los organizadores, como están trabajando, creo que no están cometiendo un delito, y todos los organizadores, y hasta yo, nos ponemos a disposición de la justicia y a disposición de la policía, quién no quiera averiguar a estos tipos, pero están tratando de delincuentes y están directamente haciendo un daño tanto moral como psicológico a la gente que está trabajando.